Y nos vamos ahora a Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal James Gatica, quien nos contará detalles de una triste noticia que involucra a nuestro país. Muy buenas noches, James. Muy buenas noches, Constanza. Así es, esta tarde se confirmó el fallecimiento de Fernando Labra Hidalgo, 66 años, que cumplía tareas como cónsul de Chile, la ciudad de Rosario, al norte de Buenos Aires, y convirtiéndose así en la víctima número 29 de coronavirus aquí en Argentina, donde más de 1.100 personas ya son confirmadas como contagiadas a lo largo del país. Labra había llegado desde Chile a mediados de marzo, después de pasar un periodo allá, pero fue recién el 25 que fue aislado y hospitalizado por tener síntomas. Y este fin de semana, el día sábado, su situación se complicó debido a enfermedades preexistentes y su estado crítico terminó en su fallecimiento este día miércoles durante esta tarde. Esta tarde conversamos con el embajador de Chile aquí en Argentina, Nicolás Mónqueber, y esto fue lo que nos dijo al conocer la noticia. Fernando Labra literalmente dio la vida sirviendo a su país. Él fue un funcionario ejemplar, representó a Chile, trabajó por las buenas relaciones de Chile en la misión de Paraguay, en Europa, en Naciones Unidas, aquí en Argentina, en Buenos Aires y ahora en Rosario. Le quedaban pocos meses para retirarse, para su justo descanso. Y Dios quiso que tuviera otro destino. James, obviamente en estas condiciones de crisis sanitaria, es difícil pensar, por ejemplo, en la despedida, en los funerales del cónsul chileno allá en Rosario. ¿Se sabe cómo es esa parte si se permite, por ejemplo, que algún familiar viaje desde nuestro país? Esa es una situación que es bastante complicada debido a la cuarentena total que vivimos en Argentina, también la situación sanitaria. Él vivía con su señora, con su mujer, en la ciudad de Rosario. No está contemplado de que familiares viajen desde Chile, pero que sí, cuando esto se normalice en términos de la cuarentena debido al coronavirus, pueda retornar ella con los restos de su esposo de regreso a Santiago. Hay que decir que mañana una delegación de la Cancillería chilena va a salir de Buenos Aires a acompañar a la familia Laura en la ciudad de Rosario. Claro, especialmente difícil despedir a un ser querido en estas condiciones. Muchas gracias, James Gatica, desde Buenos Aires, con la información. Buenas noches.